Y hoy de paseo les saludo de una de las zonas más icónicas de Puerto Rico, el casco del Viejo San Juan, hasta donde ha llegado el restaurante El Campeón a presentarle una propuesta refrescante y divertida, elevando el concepto de fine dining a otro nivel. ¿Qué quieres conocerlo? Pues vamos a verlo. Aquí nos vamos de paseo. Bienvenido al restaurante El Campeón. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Es un moderno y elegante restaurante puertorriqueño en el corazón del Viejo San Juan. El Campeón es un restaurante que te anima a visitarlo y que tiene como inspiración a Puerto Rico, con un hermoso salón lleno de detalles que envuelven a nuestra cultura, acompañado de una sección de barra para los happy hours y unos platos coloridos y deliciosos que forman parte de una perfecta combinación. En El Campeón la intención es garantizar la calidad de tu experiencia, convirtiéndola en una ciertamente inolvidable. Aquí el restaurante El Campeón es una fusión del mar y Puerto Rico. Trabajamos variedades de platos como las paellas, carnes, pescados, langostas y mofongos. También trabajamos postres, flanes, cheesecake. El bizcocho de la casa es el Invictus, es un bizcocho de chocolate con mantecado. De lunes a viernes también ofrecemos una variedad de especial de almuerzo, desde las 11 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Algunos platos de los que estamos presentando hoy serían la paella de mariscos. Seguimos con lo que es un New York Street con un arroz man posteado. De picadera tenemos unos calamares fritos empanados al momento. De plato principal también tenemos un chillo frito con tostones y ensaladas. Y terminamos también con lo que es el flan de la temporada, que en este caso sería el de café. Y ya se estrena el restaurante El Campeón en el Viejo San Juan y me encuentro junto a Derek Champion y Cecilia Champion, quienes son ahora el Paseo de los Campeones aquí en el Viejo San Juan. ¿Cómo estás, Derek? Todo bien a usted. Muy bien, contentísima de estar por acá. Y tú, Cecilia. Muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por recibirme el día de hoy. Estoy encantadísima. La cocina se ve divina, así que venía que conocer al Campeón. Cuéntame sobre el Campeón. Ok, perfecto. El Campeón es un restaurante aquí en el Viejo San Juan de comida friolla y de comida de animal. ¿Y de dónde sale la idea de crear El Campeón? Ok, la idea fue de mi idea porque mi nombre es Champion y yo puse el nombre del restaurante El Campeón. Yo creo que es un restaurante de comida rica de aquí en Puerto Rico. Un sabor de Puerto Rico para todos aquellos que vienen acá a visitarlo. Cecilia, cuéntame sobre las actividades que tiene por acá, sobre la barra, sobre el ambiente. Es un ambiente totalmente acogedor, familiar, donde hacemos actividades también privadas. Tenemos diferentes tipos de tragos. Los mojitos, tenemos el mojito El Campeón, que es agua de coco creado aquí, ¿verdad? Por nosotros, diferentes variedades de cócteles a su vez también. Y tenemos un ambiente donde tenemos música en vivo y happy hour todos los días. Y para todos aquellos que ya quieran llegar al Viejo San Juan a disfrutar de los sabores de El Campeón, ¿dónde estamos ubicados y a dónde pueden comunicarse? Claro que sí. Estamos ubicados en 201, calle San Justo, aquí en el Viejo San Juan. El número de teléfono es 787-399-0444. ¿Y el horario de operación? De domingo hasta miércoles de las 11 hasta las 9 y de jueves hasta el sábado de las 11 hasta las 10. Los esperamos. Que ya tienen otra alternativa deliciosa donde venir a disfrutar su fin de semana o en día de semana, porque estamos todos los días aquí en El Campeón, en el Viejo San Juan. Mientras yo me quedo junto a ellos disfrutando de ricos platos. Usted siga viendo. Nos vamos de paseo. ¡Suscríbete al canal!